Amplificar por 7. Amplificar significa multiplica a los dos números de la fracción por el 7. 2 por 7 sería 14. Abajo 3 por 7, 21. Y listo, ya está amplificado por 7. Si te dicen amplificalo, por ejemplo, por 5, haces lo mismo. A los dos multiplicas por 5 y listo.